Este programa es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Hola mundo, hoy por supuesto que nos vamos a dedicar a los sobrinos de Cilia Flores A entender que fue lo que ocurrió aquí Que herramientas utilizó Joe Biden para canjearlos por otros estadounidenses Rehenes del régimen de Maduro Y por eso quise comenzar este programa con Rick Díaz Él es abogado, es asesor en temas de seguridad Y creo que entiende muy bien lo que son estos recursos legales Como para nosotros poder llegar a una conclusión de por qué estas cosas pasan ¿Cómo está doctor? Gracias por aceptar esta invitación Con mucho gusto, buenas noches Voy a empezar por el indulto El indulto no es el único país que se vale de él para el perdón incluso a criminales Pero de todas maneras nos puede decir dónde está contemplado el indulto Y qué significa que alguien reciba ese perdón del presidente de los Estados Unidos Bueno, en sí, esto en sí no es un perdón presidencial o una clemencia o una absolución de delito Ok Esto viene siendo, técnicamente estas personas quedarán inscritas en la historia del Departamento de Justicia En las Cortes como personas condenadas en este caso del delito de narcotráfico Este evento o esta transferencia de presos viene siendo básicamente un instrumento Un vehículo diplomático exclusivamente del Ejecutivo al Ejecutivo en el país extranjero En este caso Venezuela y el presidente Nicolás Maduro Básicamente viene siendo un intercambio por bases diplomáticas No tiene que ser necesariamente con dos países que tengan un tratado Eso es otra parte del buro de prisión Es una persona sin la bendición del presidente puede lograr bajo ciertas circunstancias muy especiales Lo que se llama un treaty transfer Donde no es necesariamente un intercambio de presos por presos Pero eso no es lo que sucedió aquí Aquí lo que tenemos básicamente es la decisión de dos ejecutivos Uno del presidente de un país, el otro del otro Donde dijeron vamos a negociar básicamente cuerpo por cuerpo, nombre por nombre, persona por persona Siete americanos a cambio por dos venezolanos esencialmente Qué buen punto es entonces Si ellos como usted dice siempre van a quedar aquí manchados, etiquetados Como vinculados al narcotráfico o como narcotraficantes O como quienes estuvieron en cursos en actividades del narcotráfico ¿Qué significa que ellos... ¿Qué pasa con esa condena entonces? Bueno, la condena sigue siendo la condena Obviamente esas personas nunca podrán Y no es que ellos quieran hacerlo Pero nunca podrán volver a este país inmigratoriamente por las leyes de inmigración No es que los vamos a ver en Disney mañana En Disney y mañana a los marcos sobrinos No van a estar en Brickell No pueden venir a Estados Unidos Right Y no creo que quieran venir Pero quizás quedan bloqueados en otros países Por ejemplo, no me sorprendería que Canadá, por ejemplo, no los aceptara Otros países más neutrales, quizás Gran Bretaña Pero yo no creo que esa es la preocupación de ellos El mundo es muy grande y uno puede viajar sin ir a esos lugares Y tener una vida muy próspera y muy disfrutada ¿Estados Unidos no los puede volver a encauzar por esa acusación? No los pueden... En el futuro Bueno, si no hayan sido removidos por decir así o transferidos Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito en este país a nivel federal Pero esto no evita que estas personas podrían volver a delinquir afuera del país Y ser acusados dentro del país con nuevos cargos Yo no creo que sean tan estúpidos para entrar en actividades delictivas Que podrían tener raíces a los Estados Unidos O estar hablando por teléfono de negocios que pueden ser interpretados como narcotráfico, etcétera, etcétera Pero esto no es ni un perdón, ni una absolución de lo sucedido Ni es un perdón a futuro de lo que se podría esperar Claro, yo no creo que ninguno de los dos van a volver a montarse un avión Y venir a los Estados Unidos como vinieron cuando fueron capturados Y Maduro definitivamente tampoco los extraditaría en cualquier momento Ok Alternativamente Pero ese es un buen punto, doctor Porque en un momento de libertad, cambio de gobierno en Venezuela Estados Unidos podría pedirlos en extradición para que terminen de cumplir esa pena Que no pagaron Right, so Teóricamente podría pasar esto, ¿no? Vuelven a Venezuela Vuelvan a delinquir El Departamento de Justicia, la DEA, logra suficientes pruebas en contra de ellos O quizás de un lavado de activos Delinquen allá, compran una casa aquí para su tío, su hermano, una transacción financiera Y les ponen un nuevo en Daime Se van para España, se van para Portugal, se van para otro país El Departamento de Justicia se entera, le ponen la alerta roja Y si van a un país que acepta la extradición de los Estados Unidos Pueden volver a caer en este país Pero me refiero a si esta misma sentencia que era de 18 años y de la cual ellas solo cumplieron 6 Estados Unidos en un futuro puede decir, cambió el gobierno, Venezuela es libre, tiene un gobierno democrático Los voy a pedir en extradición porque ustedes tienen que terminar de cumplir esos 18 años O eso no, no puede pasar Ok, no, si ya entiendo esa pregunta Si, no, la respuesta es ellos no pueden volver a ser, no pueden volver a ser capturados Para eso mismo, para ese mismo caso El presidente lo que dijo básicamente es Ustedes están, no son herados del delito, pero están liberados de un encarcelamiento Por ese delito Como si ya hubieran cumplido la sentencia Voy a hacer una pausa, abogado, por favor acompáñame un rato más que tengo otras interrogantes que hacer Creo que es importante despejarlas para nuestra audiencia Regreso con Rick Díaz, aquí en Aló Buenas Noches Regreso con Rick Díaz